Chicos, máxima concentración ¡No! 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 ¡Por qué no he hecho el combo! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma por culo! ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Marco, Rizos y esta de Rizas! ¡Soy esto es Uniquito12! Y si bienvenidos a la parte 12 y muy posiblemente la penúltima parte de Sonic & Leaves para Xbox One Bueno, en este caso la versión de 360 en Xbox One Como ya sabéis chicos, y como digo en algunas partes, este es un gameplay que estoy haciendo sobre todo Con motivo del 30 aniversario, ya que me parece un juegazo Que creo que para jugar en este aniversario está muy bien Porque es un juegazo que yo creo que representa mucho la esencia de Sonic y tal Y mola bastante, así que bueno, es por eso más que nada Si os acuerdan chicos, en el anterior episodio restablecimos el, el, bueno, lo que sería el penúltimo continente Que es Adabad Y además, recuperamos, Chip recuperó la memoria y al fin Por una, de una vez por todas ya descubrió quién era realmente Así que sí, hemos avanzado bastante Lo cual es genial Así que bueno, nos toca hablar con Tails para volar hacia el siguiente continente Venga Sonic, Chip, restauremos el último trozo del planeta Tengo el tornado en marcha Es que, ojo, estoy fatal, no me sale nada Tengo el tornado en marcha, listo para salir ¿Listo Sonic? Claro, a volar, no sé Ahora no me sale nada, estoy un poco mal Pero bueno, claro socio, hagamos camino Y ya está Y bueno, sí, es una, es una fase del tornado Sí, y ya después hay que mal Ya casi estamos en la base principal de Eggman Sonic No se le agrada de vernos Hay que prepararse para el comité de bienvenida Bueno, esto sí, es básicamente lo mismo Pero un poco más difícil No, no, no es la gran cosa Tampoco penséis que va a ser lo más difícil, eh Sencillamente es el segundo Que pusieron dos y oye, me parece guay Digo, tampoco son para tanto Pero oye, están bien, supongo Ya, este creo que era más o menos igual de largo Tampoco la duración del esto será Precisamente algo que cambiase mucho, la verdad Así que, bueno Eh, ve... ¡Uy, no la A! ¡Ay, se me ha ido, se me ha ido! Vale X, B, B, B ¡Ay, no! X, X, A, 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 A Me he faltado Es que me encanta ver cómo sale el humo No sé, es como súper guay Era algo yo que hacía muy pequeño Era el humo, sin más Cómo salía de los cañones Me gustaba, no sé por qué, ¿vale? Que eso sí, no lo comentaba el diseño del tornado Está muy chulo, ¿no? En este modo Está muy chulo Y bueno, sí, como veis Son, nada, puro quinta ¡Ah, se me ha ido! Bueno, como veis Es puro quinta Ahí me ven Tenemos Hombre De momento en lo que es vidas Vamos muy bien Fijaos que tenemos 62 Así que en lo que es vidas Vamos muy bien Nos van a sobrar Así que perfecto Bueno, lo que tiene Porque yo me pongo a jugar A conseguir Bueno, vidas Y a jugar un poco Porque he estado grabando Pues nada, cosillas Extra Para una parte extra Una hipotética parte extra Que tengo pensado grabar Y bueno, vale, vale Va muy bien Va muy bien Eso sí, el puntaje Creo que sacársela es Es posible en estos niveles Sí, pero es muy difícil Porque tienes que Yo creo que tienes que aceptar todos No sufrir daños Está Está complicada la cosa Por lo que ojo con eso Tampoco es picarle al opender No hay que darle ahí ¡Ah, ja, ja! Soy su normal Fallo todos Todos los botones Pues no Hay que hacerlo bien O medianamente bien Por lo menos ¡Ay, por cierto, chicos! Hoy sale Rift Apart Es decir Ratchet & Grau Una dimensión aparte Para los amigos Y... ¡Uf! Estoy yendo a gameplays Y a un directo Y... ¡Qué pintaza! De verdad De verdad Lo que dije en el trailer En la video reacción De hace... No, hace unos días Porque esto estoy grabando A ver el... El 11 de junio Pues lo que dije Lo voy a... Necesito jugarlo Y lo voy a subir al canal Cuando lo... Tenga De verdad Tenga apoyo o no Yo lo voy a subir Necesito que lo veáis conmigo De verdad B, A, B, A Y nada Así que sí Compradlo Y si tenéis una Playstation 5 De verdad Compradlo Que... Vale 60 euros Y que es verdad Que en algunos sitios Pues vale hasta 75 Pero si lo buscáis En otros sitios Vale bastante menos Así que... Os lo recomendaría Hombre No lo diría exactamente Pero más o menos Vale B B X, A Y A B No, 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 no Vale Le hemos dado todas Perfecto Let's go Pensé que no Pero veo que sí Así que guay Tenemos 3 minutos Más de sobra De hecho Nunca he perdido En el Contra del Ojo O sea Creo que alguna vez Si llegué a morir Creo Pero era cuando Era muy novato Creo Porque si no Creo que si lo Creo que si lo llegué a Como se dice A hacer así más o menos Así que Yo sí Me parecería Hasta a mí raro Porque creo que nunca he perdido Por tiempo De hecho Perderme Es que como digo Me suena que no Pero bueno Vamos No es muy difícil Ya veis Ya veis El Malan es algo más difícil Sí Ya lo veréis Aunque en mi opinión Más que difícil Es que tiene muchas trampas Y es muy troll A veces Pero cuando ya te sabes el nivel O la gran parte Yo creo que solo moriré En las partes del Warthog De ir de cuculillas Creo que Quitando eso No creo Bueno A menos que sean A lo mejor Los bajos de FPS O algo así Que mejoran un poco La experiencia Diría que no La verdad Yo les digo Diría que no Ya me han subido Dañas Es que Es que Tío Está difícil Si puedo recargar La energía No estoy quedando Sin ella Ya está Boa Fuera Es que no he ganado Todavía Vale El Fon es el nivel Por la calle Ahí ya hemos llegado Ahí está A lo lejos Uff Vais a ver chicos La verdad que Mola mucho el diseño Ya lo vais a ver No veis la nota Que te pide De verdad De verdad No sé No sé que queréis No sé que quiere juego Que me saque aquí La polla O algo De verdad Es muy difícil Es muy difícil Sacar una buena nota Aquí Es muy difícil Es muy difícil Que te pide Que te pide Que te pide Que te pide ¡Vamos! Este este tuyo Dr. Eggman que la energía que utilizó la energía de Dark Guayán y se hicieron el poder de construcción esta Greataggio. ¡Un hippie! ¡Méunos, geniales! De todos modos lo voy a hacer. ¡Mifie! ¡Mefie! ¡El no! ¡El no! ¡El no! ¡Sonic! Estoy en cuenta de mi fiesta. ¡Decirar algo, por eso! ¡Hahahaha! ¡Hucho de malo, no ayer! ¡Sonic! ¡Aquí hay una altra templada! ¡Huele por este evento! Bueno, no destruirlo, pero si no me va a tocar pasar por ahí, uff, la pantalla de carga a este nivel, tarda lo suyo y recuerdo que en play 3 si lo juegas en disco, en blu-ray, hostia lo que tarda, hostia lo que tarda, bueno no tarda tanto eh, ni que tardaba mas, pero bueno, vale, vale, creo que es porque en play 3 tardaba muchisimo, ahora quiero tanto, vale, vamos, pues ya lo veis, la música mola bastante, el nivel también, solo hay que saber jugar, a ver, uy, ya empezamos, nada, nada, bueno, bien, 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 ok, no vamos mal tampoco, me voy a ir por el rail, a ver si puedo, uff, a ver, vale, es que tampoco me acuerdo del todo como iba, vale, empezamos bien, empezamos, estupendo, estupendo gente, a ver, es que creo que por ese camino no era eh, creo que era por aquí, pues este era un coleccionable, no me acuerdo la verdad, bueno, mira, por lo menos he llegado a algún lado, sabes, es que, a mi me vale chicos, mirad los bajones, mirad, aquí los FPS creo que en ninguna versión eh, en ninguna, bueno, la parte esta de los robots, joder, que tontos tío, hombre, es un parque temático, ¿no?, al final de Eggman, que a ver, creo que no hay personaje más egocéntrico que el propio Eggman para hacer algo así, ¿no?, al final de que, de hecho yo tenía una historia curiosa con este objeto, esta plataforma, es que yo pensaba que era una especie de colchoneta, o sea, bueno, cama de la estica no, no me preguntéis por qué, pero lo pensaba, es muy, muy curset, pero sí, vale, esto, ay, no, 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 vale, recuerdo que, ah, lo que he estado de morir, a lo que he estado de morir, vale, vamos, vale, a ver si vamos a que salga esto, uy, corre, 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 vamos, nada, veis que, bueno, salimos una vez, pero vamos, ha sido porque esa parte tampoco me la seguía del todo, y bueno, ya está, y sí, chicos, aquí básicamente vamos cambiando del Warhawk, ¿veis?, ya hacemos el Warhawk, y pues nada, y ya está, y ya está, vale, y no voy a enrollar tanto, que me guste ese combo, vale, ya lo sabéis, y pues nada, tenemos que ir pasando así, intercambiando, intercambiándonos los turnos, que me parece una buena decisión, en mi opinión, no, no está mal, ya que así, pues es el más llevadero, creo yo, porque claro, vas y no tienes que volver a hacer otro acto así de difícil, ¿sabes?, me gusta más así, porque es como más al grano, y es diferente, y aparte aquí la música cuando ves a robots, cuando ves a enemigos, no cambia, y no sé por qué, cosa que me gusta, sí, pero es raro, todo se ha dicho, no me voy a creer mucho, vamos a ir matándolos a todos, tampoco me quiero sacar un rango S, así que tampoco me voy a centrar mucho en los combos, o bueno, no debería, pero lo estoy haciendo un poco, porque ahora a la mínima me puedo morir y a la mierda los combos, o sea, es que a ver, después vamos matándolos, sobre todo, venga, ya está, fuera a todos, venga, sí. Bueno, también es tema bueno de subir, que a ver, la verdad es que el Warhawk, como no lo subas antes de jugar este nivel, ya casi que no, que no sirve del todo, porque bueno, está la pelea, sí que es cierto que está la pelea contra, bueno, contra, pues, bueno, el... el ex-dragún, que eso es verdad, pero aparte de eso, no es que sirva de mucho, así que... ni modo. Bueno, ya hay, los robots tampoco aguantan del todo, así como para decir ahí que aguantan un huevo, pues tampoco. Pues ya digo, sobre todo yo diría que la parte más difícil son las partes de las cuclillas, lo demás, bueno, merece, bueno, no sé, como que están... algo que terminamos de recuperar la vida, y... pero igual, creo que la ambientación me gusta bastante, la verdad, es como, al final, Yoshi Isa, Yoshi Isa Simoto, creo que se llamaba, el director, hizo lo que Eggman siempre quiso, para ver un poco de atención, o sea, al menos desde Sonic al Vector, creo, así que es interesante, cuanto menos, que aquí Eggman lo haya logrado, o sea, ya creo que ya era un buen comienzo, ¿no? El hecho de que Eggman por fin lograse algo así, yo creo que ya era un inicio bastante épico y... de preocuparse, claro, está. Vale, este fuera, y... tú también... Ala, ahí, vamos, 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 vale, y ahora aquí... Eeeh... A... B... Toma, fuera... Bueno, igual, igual si me saco el rank S, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a matar a este ya con combos solo, cojo la experiencia, y aquí creo que voy a ir subiendo de nivel, ¿eh? De hecho, lo voy a hacer ya, voy a ir empezando a subir al World Hop, para luego no tener que hacerlo más que nada, yo creo que, bueno, así lo que yo subiría, yo qué sé, es que... Tampoco tengo mucha cosa que subir, la verdad, tampoco quitar el escudo, ¿no? Ya que está uno, bueno, sí. Y ya está, porque es que así como tal, tampoco nos va a servir de mucho subirlo ahora, porque no vamos a llegar, tampoco creo al... Tampoco creo que lleguemos a subir todo el combate. Pero bueno, si llegamos, guay. Al menos si durmemos un poquito, lo que... El nivel que nos queda, por lo menos, yo ya me conformaría. Uy, casi me caigo, vale, nada, perfecto. Y esto creo que eran como unos cubetas de lava, parece el Minecraft. Que no sé por qué están, o sea, es que ya os digo, este es porque nunca he entendido exactamente Juan qué pretendía. ¿Hacer un parque? ¿Pero cómo? En plan, no sé, súper... ¿En plan peligroso? ¿O de verdad quería que fuese gente aquí? Es que no lo entiendo. Porque no está como todo muy pensado para que la gente disfrute precisamente, así que... Ya me diréis vosotros. Vale, guay. Vamos a por estos. Vale, así que nada. Fuera. Y cogemos la este. Y la esta. Lo machacamos. Ahí se está. Fuera, 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 fuera. El de la moto cierra. Fuera. Y... ¡Pam! Vamos, vamos, vamos. Vale, vamos. Muy bien. Pero bastante bien, vale. ¿Cómo se activaba esto? Creo que hay un interruptor. Ah, no, creo que la matábamos a todos, así que... Sí, era eso. Ok. Pues tenemos 91 rings. Voy a coger esto. ¡Ay! Malditas cubetas. Vamos a activar la palanca y vamos. Tampoco quiero demorarme mucho para que no se haga tan largo, pero... Sí es un nivel algo larguito y me gusta. Pero debo decir que... Es como mi gusto culposo, este nivel. Me gusta muchísimo. Sin exagerar, me gusta. ¿Difícil? Bueno, sí. Más o menos, pero... Me gusta bastante. Voy a decir, no tarda nada. Es que la diferencia entre el Play 3 es considerable. Ya entre Xbox 360 quizás no tanto, pero bueno. Algo es algo. Cuidado con estas cosas de que esto te tiraba. Creo que también estaba en el Sonic Colors. Lo volvieron a utilizar. Y si está... No es difícil. A veces aquí... No, aquí no. Es aquí, es aquí. No, aquí que no. Vamos. Ahí, ahí. Me pillo, me pillo, me pillo, me pillo, me pillo. Uf. Let's go. Voy por allá arriba. Uy, pero yo en el disco lo cojo. Voy así. Voy así, voy así. Vale, a ver si... Hay que ir por allá arriba. Porque es como un atajo y me... Y me da ilusión cogerlo porque por lo general era muy manco cogiéndolo. Así que guay, guay. Vale, pues vamos bien. Ese libro de arte me vale un poco... Me vale un poco lo que se dice, pito. Vale, y esta es la parte de... Del, del este. De la montaña rusa esta. El tren. Mira, por Dios. Que volaba mucho esta sección. Pero era como, guau, vamos con un tren. Súper chulo. Pero aquí la vía se cortaba. Los raíles, vaya por Dios. Y te ibas a la caca. Bueno, que quien dice la caca dice, bueno, que no... Que vaya, que se cortaba. Que tenías que ir así deslizándote. Y a mí me recuerdo que esto me llevaba muchos intentos cuando era pequeño. Así que vamos a ver qué tal ahora. Hacemos siete minutos, ni tan mal. O sea, ok. Ok, yo creo que tardamos unos veinte. A lo mucho yo diría que veinte. Veinte, veinte, como mucho diría yo. Uy, uy. Venga, cojamos los rings. Que me... Que estoy perdiendo bastante. Si eso, pues no puede ser tampoco. Aquí está, aquí esta parte estaba... Vale, vale, bien. Pum, 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 pum. Vale, o sea, ya lo he matado, ¿no? Vale, toma, toma. Y os quito en esta parte porque eran muchos combos, ¿eh? Así que a ver. AX, vale. Vale, es que quería verlo porque... Si no, la liaba. Bien, perfecto. Cambiemos rapidito. No tarda nada. Chachi. Y seguimos. Luego creo que eran tres secciones de Sonic Moderno y tres secciones de Warjo. Así que bueno, nos quedamos. Vale, esta parte era un poco... Uy, esta parte. O sea, es algo difícil, pero tampoco es de... Uy, te mueres. Te van todo... Me voy a callar. Tampoco quiero decir, uy, llevamos esto tal. Pero creo que esto era por un medalla solar. Así que... No iría yo, la verdad, a por algo tan insignificante ahora mismo. A ver, esto igual sí. Aunque ya os digo, no me hacen falta el todo. Y esto, bueno, sí, con cuidado, ¿no? Es que tampoco tiene así mucho misterio, que digamos. Y encima, es que todo pasa con combos. Mira, mira, mira. Con combos. Con puro combo. Ya está. Es que tampoco es tan difícil, señores. ¿Para qué es que haya un coleccionable ahí? Buah, 10 rings. Voy a ir por ese barril de ring. Sí, claro. Estás tú. Estás tú. Voy a arriesgarme todo lo que llevo de nivel por 10 rings. O sea, es que estás tú. Estás tú. Que he muerto eso una vez y me vas a hacer arriesgarme por 10. Es que no. Es que no tiene sentido. Yo lo digo desde allá. No tiene sentido. Vamos a matar a por el mago, sobre todo. Que es lo que me interesa ahora. Venga, fuera los dos. Venga, es mi experiencia bien merecida. A ver si que puedo... Uy, no, 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 no. No, 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 no. No, no. Vamos a subir un poquito esto. A ver si lo podemos llegar por lo menos al máximo. Uy. Vale, nos queda poquito. Vale, guay. A ver si voy a ir viendo, no sé, un ataque. Porque tengo casi todos los combos. No está mal. ¿Sabes? No, no, no está mal. A ver si a este le puedo hacer también un combo. Un ataque crítico. ¿Qué digo? Vale. Y aparecen más, es verdad. O sea, ahí no me acordaba de esto que aparecían más. Bueno, esto lo puedo abrir, la verdad, que sin ya me molesten, pero... Pues bueno, por la experiencia más que otra cosa. Vale, están ya... El mago de mierda ya me está molestando, así que... Vete. ¡Ah! Y fuera. ¡Fuera! Molesto. Es que más molesto, tío. Vale, es que... ¿Puedo saltarme esto ya, no? Sí, bueno. Bueno, voy a matar. Espera. Imagina, por el tema de las puntos, tal... En no sé qué. Y que ahora nos toca una excepción de plataformeo y quiero que varíeis un poco. Y quiero varíeis un poco. Vale, y si hay monstruos de dar Gaia... Pero muy poquitos. Bueno, aparte de los magos, claro está. Pero la mayoría son maquinaria del Dr. Eggman. A ver, porque es en Malanus. Aunque no... No tiene más. Uy, yo creo que ya tengo para subir, ¿no? Sí, sí, creo que sí. ¡Let's go! Nivel 27 de combate. Que no va a servir de muy poquito. Pero bueno, ahí está, ¿sabes? O sea... Está bien. Se cierra en mi cara. Vale, aquí la cámara nos puede jugar un poquito en contra. Realmente. Pero mal que llego a la plataforma. Vale. Vale, a ver. A ver si aquí se... Sí, ya. Vamos así. Y ya está, ya. Vale. Pues hemos pasado lo peor, yo diría. Vale. Esto sí era... Sí era... Uy, la cámara aquí. ¿Cómo la puede jugar? Vale. Aquí hay que ir... Máxima concentración, chicos. Máxima concentración. No, 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 no. ¿Por qué no he hecho el combo? ¡Ja, ja, ja! A tomar por culo. A tomar por culo. Bueno, ya veis lo que llevo. Dos muertes, tío. Dos muertes. Si muero cuatro veces, me pongo una foto de perfil de Femboy por 499 años. Así tú lo digo. Un trapo, te lo juro. No, a ver, ¿no? Pero... Porque ni siquiera voy a aguantar tanto tiempo. Ni tanto, porque creo que tarde tanto tiempo que... Aguante tanto tiempo YouTube. Pero... Pero bueno. Madre mía. Aquí no sé por qué camino ir. Espera, púdenme por esto, ¿no? Sí. Algo mejor sí que está, la verdad. Vamos. A lo que nos interesa. Uf. Está... Hombre, no me hago mal. Dos muertes. No está mal. Ten en cuenta que he visto a gente que, pues, no sé. Yo creo que en su momento, pues... Pues claro, podía llegar a tardar bastante más. Así que ni... ¡No! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! Los combos, tío. Los combos, de verdad. Mira que a veces te pueden salvar. Otras veces te pueden hacer esas cosas. Otra vez. Otra vez. Me cago en su... Vale, cuatro veces. No pienso ponerme la foto al fainboy. Jódanse. Tenía que haberlo pasado a lo normal. Pero es que a veces te dan esa sensación de no pasarlo con combos. Bueno, a ver que igual. Qué mala. Me da igual si total... Una hace un seguro saco, así que bueno. Vamos aquí. Ah, por los enemigos, señores. Vale, a ver. ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Ah, vale. Se lo llevan 23 minutos. Perfecto. Porque contarte 40 minutos algo mucho. Bueno, no creo que tarde más. Tarde más. ¡Ah! Vale, ya me están cabreando. Morí. Vale, sé cómo me ha venido muy bien. He podido matar a uno. A ver. Con un poco de Rhinx. No, me cago en su... Madre que te parió. Madre que te parió. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué falso, qué falso! Pero bueno, me queréis dejar hacer un combo tranquilo. Por favor, mira. No me matas, tío. Qué besaos. Al final no hacer nada. Así que lo chido. Yo vamos a ver. A ver. Si puedo hacer un combo bien, ¿no? Pero me cago en tu... Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a tener que ir a lo... ¡Woo! Venga, fuera. Vamos, 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 vamos. Fuera. Y fuera. Y te jodí. Te jodiste. Te jodiste. Pero creo que hay uno aquí, uno de estos que he curado al máximo. Sí. Guau, menos mal. Estaba reventadísimo. Me están reventando, de verdad. No, pero bueno. Ya, hombre. Ya, hombre. Parad, tío. Que sois unos pesados. Te lo juro. ¡Ya! Me parece más. Me cago en la madre que... Que a ver. Me he muerto cuatro veces. Sí. Pero bueno. Que... Ya que, de verdad. Es que... Tampoco es tan difícil, como os digo. Solo que... Pues he tenido... Me fío demasiado. En algunas partes me fío demasiado y es lo que pasa. Que no tiene más que eso. Vale. Vamos, fuera. Vamos, fuera. Y a este. Nah, esto es muy fácil. Esto no nos va a llevar todo el tiempo. Venga, ya está. Ya está. Ya está. No, creo. No sé. Algo. Algo va a pasar. Yo... Yo lo sé. Ya me han recargado las lees encima. ¿Qué? ¿Cómo es lo que me dices? Pero pásatelo. Pásate, mal. Te damos todas las oportunidades que quieres. Y ahí está, vete, pásatelo. Venga. Bueno. Fuera, fuera, fuera. Ya está. Muere, muere, tío. Es que... ¿Qué pensamos? Por favor. En serio. Guay. Ahora que... Ahora que puedo subir, la verdad. Que no tengo esto así. Pues así, no sé. El alí. Yo qué sé. El alí mismo. No sé. Al final puede que nos venga bien, ¿eh? Tener un poquito más alto. Pero bueno, de momento tampoco tenemos mala vida, ¿eh? No tenemos de eso. No tenemos mala vida. Hay que cambiar otra vez. Y este es un día que cambiamos a Sonic Modern, ¿no? Así que no nos queda mucho nivel. Nos queda, vamos, menos de la mitad, diría yo. Vale. ¡Upa! Me acabo de ir por aquí, ¿en serio? ¡Corre, corre, corre! ¡No! No me ha dado tiempo, tío. No, la verdad es que no. ¿En serio? O sea, ¿pero qué es esto, tío? Me he muerto así. Tengo que aguantar. ¡No! ¡No! ¡No te creo, chaval! ¡Qué mal! Me estoy sorprendiendo lo que se dice mucho, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡La hostia, tú! A ver si puedo ir a eso, tío. Si me deja la vida, claro. ¡Ay! Es que no llego. Y me caigo encima del cinto, tío. Me chupa tres pingos, la verdad. ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos, coño! ¡Ay, no! ¡Qué pincho de maquina! O sea, ya os digo. O sea, recordaba tener bastante mejor experiencia, la verdad. Vamos, yo. Yo al menos. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? O sea, a ver, eso es... A ver, o sea... Sí, o sea, es un nivel complicadito lo suyo, sí. Ciertamente. Pero tampoco es para tanto. O sea, es que bueno, es un nivel... Dices que dices difícil, sí. Sí, pero tampoco es... Eh... Yo qué sé. Tampoco es la gran cosa, realmente, a la larga. O sea, ya os lo digo. Vale, a ver si este me sale. A... B... X. Let's go. Le he adivinado, la verdad. Le he dado un poco así a lo random y podría haberme muerto, pero... Pero al final no pasó, así que guay. Vamos. A ver, ojito. Y, ahora, Y, X. X he visto, ¿vale? ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Joder, qué pena. Yo ahora lo he hecho bien y haber cogido algún atajo, pero... ¡Otra vez! Mira, tío, soy... Soy tontísima más no poder. ¡Uf! ¿Me han pillado? Hay un poco de... De espérate casi ni funa A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos Eso... Eso... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me estoy rayando muchísimo Vale Esta parte me acuerdo más o menos Sí, esta lo tengo cierto cariño Podría así decirlo Vale... 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 A... A... Let's go Vale, ojito para esta parte Que esto sí es obligatorio Así que tengo que ver bien B-A-Y-B-A Vamos ¡Pum! Con gusto, ¿eh? Todo se ha dicho Pero va muy bien, ¿eh? No, no, no Hombre, tampoco es de... A ver, sí que estoy muriendo bastante más Porque no me acordaba A ver, y... Y hacía tiempo no lo jugaba Que eso también es verdad Así que todo tiene una explicación lógica En la... ¿Qué? ¿En serio? A ver, eso que... Eso que ha sido eso, por favor Eso ha sido horroroso Y además no recordaba que fuese así Yo... Yo juraría Que caía sí o sí en el suelo Os lo juro Por eso me he caído ahí Porque yo decía Ah, no, pero ya Pero he visto que... Y me he quedado así, en serio Os juro Os juro que tenía El efecto Mandela De que se caía en el suelo O a mí nunca me ha pasado Que me he caído así Es la primera vez La primera vez En años Tío Es que hay un camino por aquí Para subir Es un atajo, básicamente Un mini atajo Que es una vida Por lo menos De las que hemos perdido Que igual Vamos a grabar a vidas Así que tampoco... Tampoco debería ser un problema Así de bueno De uff Pero ya estamos casi en el final Así que tampoco Me voy a poner así Uy Hombre Final, final Bueno ¿Quién dice final? Uy, cuidado con las sierras Son las sierras rosas Que también te digo Que da muy bien Con la inyectación Y el nivel Y con lo que quieras Pero... Pero uff Mira, que había un glitch Para pasarse todo esto Pero no lo voy a hacer Porque si no sería muy rata Vale, se han puesto las lasas Así como Eh, no te vas Porque tampoco tenía pensado eso Pero vale, juego Vale, a ver ¿Aquí hay algo? O esto es nada Esto es como una cinta Que nos ha parado A ver Si yo te he puesto el escudo Es que me... Me da un poco igual La verdad Vale, estas son las puertas Son rosas, tío Me encantan los colores De este nivel Es como muy... Como muy... Raro, no sé Vale, pues ya hemos activado el puerto Ya para ti ¿Me vamos a olvidar de los enemigos? Pues... No sé No sabría deciros Dependerá de lo que yo diga Obviamente Me están... Me están molestando bastante Así que... Igual sí, eh ¡Empresad! Ya, tío En serio Pero ya por ese Pero ya Porque me está Vete a la mierda, tío En serio ¿Por qué no tengo puntos? No dan puntos Mi experiencia Que ratas ¿Qué pasa, tío? ¿Ve a sacar una C? ¿O qué? Una D What the fuck No sé Es todo muy... Muy... Muy triste Ah, todavía De todo el mundo Me queda bastante poco del nivel Así que yo... Vale, me voy a subir aquí Para no conseguir nada Obviamente Vale, esto es matarlos a todos Que no está demasiado difícil La verdad Se puede hacer rapidito A este Y nada más de lo mismo Es ir matándolos Y ya está Es que no... Ya está Otro muerto Ese no me lo matamos Y ya estaría Ya se abre eso Perfecto Esto es que no... No está complicado Flor, hay tantas trampas Que es bastante fácil morirse Pero... Se puede pasar este nivel Sin morirse Eso ya lo digo yo Y se puede pasar bastante... Hombre, 10 minutos Bueno Si sabes coger Todos los atajos Quizás sí Aunque los Spirnos Los he visto Que suelen estar Con los 3 minutos Dos minutos Dos minutos Así que sí Es posible Ya, hombre Ya me vas a dejar Va a ser Megiratil 3 años Vale, 10 ring Y diría que ya estamos Vale Ah, esta parte Se me olvidaba Es verdad Está tan emocionada Ya como va Ya se acaba esto Pero no Todavía nos queda Algo Una pequeña E insignificante parte Vale Uff 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 Gracias Gracias a la existencia De los combos Chicos Que si no ¿Qué? A ver Espera Eso ha sido Eso ha sido Un Un Vete a la mierda Juego Vamos 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 Uff Let's go Vamos Uy, verdad Esta parte De la azul La de la La de los toboganes azules Esto parece Esta mía Parece más El Super Mario 64 Las cosas común son Solo que con sierras Con mejores gráficos Con el Headshot Engine Pero bueno En fin Ya sabéis Uy, la esta Ahí la esta Ahí la esta No Déjame pasar Ah Ay Ay, wey Y nos quedan Como Dos titanes Y ya pasamos Al final Sí, porque ahora Bueno, la vida Me va un poco igual Ay, pues ahora Que me moría Que susto, tío Ay, todavía Que derrotar Estos enemigos Que no nos van a dar Experiencia Jódanse De verdad Como os quiero Que os jodáis Tío No nos van a hacer Nada Tío Si es que Si es que son Inu Pero con otros No dejar en paz Pues los matas O más o menos O los bloqueas O los dejas Así un rato O le das algo De espectáculo A ver ¿Dónde está el pesado Este? A ver Que son dos encima Ya, ya, ya Pero bueno ¿Me vais a dejar O qué? Nada No se puede Joder Qué pesadilla Tío La mayoría Es que tengo que usar El escudo tanto De verdad Qué pesados Vamos a ponerle Let's go Dejadme ya en paz Hombre Dejadme ya en paz Pesados Cuántas Hay pesados Que sois todos Tío Venga Otro fuera Let's go Este también Fuera Ah, otro fuera Vamos a ver Dónde estará esta Y tú también te vas ¡Uh! Ah, que no han de salir Encima Fuera, fuera No van a salir Me cago en la madre Ah, mira Aquí está esta cosa Vamos Pues nos vamos Ya, eh Nos vamos a ir ya Que me están Tocando la moral De una manera Que no lo voy a permitir Obviamente Porque no No tengo por qué La verdad Soportar este Sufrimiento Venga A ver cuánto tiempo Llevo grabando ¡Uf! Casi 40 minutos, eh Pues al final Sí se me ha hecho largo El nivel Yo pensaba que no, eh Pensaba que no Igual si no me hubiese muerto Alguna vez Bueno Igual menos Vale Tenemos esto Nah, esto es fácil Esto es más fácil La verdad, no Luego no parten La que son dos Pero tampoco crees Que es tan difícil esto Nada más vas así Bueno, si me deja el juego Si no, pues no Pero bueno Que ya os digo Uy, el alis No lo quiero malgastar Así que Ya estás Ya lo tenemos A A B Ya está No es tan difícil Tío Ha sido más fácil Hasta más fácil Todavía Muchísimo más fácil Que los otros Que las otras partes Así te lo digo Y las otras Va a ser más de lo mismo Así que tampoco penséis Porque las más flores Que sea bastante fácil Ese que Ay, qué pesadilla Estos robots No 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 En otros niveles No me la liaban tanto Que putos pesados Te lo juro La máquina del Dr. Eggman Es horrible Así te lo digo No la soporto Vale Ya está Vámonos Vámonos Voy a coger algo De vida Curación Ahí vamos Ahí vamos Puedo subir ya Lo que quería Le da el list No sé Vale Pues venga Ya Ya está Tío Ya Qué más quiero Ya tengo Una barrita más De al list Ahora dónde está Que quiero Ah no Que ya la han cerrado Pues nada Un poquitín más Me vale Me vale Es que me vale Me vale Venga Vamos a ver Intento llenarlo un poquito más Ahí están Que son dos Sí Tenemos el templo ahí Tampoco es para tanto Ah vale Que está la cámara así Que no vamos tan mal No se va a morir nadie A ver Hacemos esto Y ahora sí Vamos A por ellos Vamos Claro No es que Uno se puede Uno te puede Molestar Otro no Quizás es el problema Y que te me están dando Por soco de una manera Madre mía Vale Vamos bien Ya le podemos hacer El ataque ese Así que vamos bien La verdad Es cuando se suponen Así Y pues si es algo molesto La verdad Y X No ¿Qué dices? ¿Qué dices? No No Se quedó casi Pero bueno Ya me vais a matar ¿O qué? ¿Me van a matar? ¿Me van a matar? Espérate No ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale Voy a coger algo de ring ¡Uh! ¡No! Pero si he saltado ¿Qué mierda? ¡No! ¡Eso no he escuchado! ¡Eso tampoco! ¿Juego? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué es esto? Y el mago lo toca matar Los puede curar en cualquier momento Y ya la caga Ay la hueá Tío La hueá buena De verdad ¿Qué cojones? A ver O no ha muerto Perfecto Como me alegro De verdad Uy 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 Espera Pero aparecen más Tío Que mierda ¿No? Y B No Ay que va muy rápido Tío ¿Cómo que es que lo van a matar? No si no Eh ¿Qué rata? 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 Ay Si Si es tan difícil Es para Tampoco es para tanto Como digo Tampoco es para tanto Porque bueno Lo voy a matar mejor A lo normal Supongo Bueno 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 Voy a ver Qué pasa aquí ahora Y encima Encima se van matando Yo solo Así que tampoco Está tan difícil La verdad Ya está Venga uno fuera Ya no es tan difícil Ya Vais a ver la diferencia Tener Uno A no sé cuándo Hay necesidad de experiencia Vete a tomar por saco Así te lo digo Vete a Chica tu madre Chica tu madre Como no te va a dar la experiencia Anda ya Si claro Venga vamos Fuera 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 Y cuando te dejas levantarnos Ya te va a mandar otra Tío Así que me parece impresionante A ver A ver si puedo Hacerle El super combo Aquí va a ser Lo más fácil Venga Ahora sí Y este va afuera Venga vamos 40.000 de bonus Así que así No tengo tan mala nota Tampoco va a ser excelente Por las veces que he muerto Pero bueno No va a ser tan mala Me parece bien Estás tú Venga Damos a todos los estos A ver si puedo Que no paran de salir Eso sí Pero bueno Me da igual Ya estaría Uh 30 minutos No está mal Y una O sea que Ey Hay que decirlo Al final sí me ha tardado Algo más de lo que yo pensaba Pero bueno No la cuarenta minutos Que eso suelta la nueva gente No está tan mal Tornado de Feds 2 Batalla Usa el granfono No sé qué Blumen No sé qué No sé cuántos Los trece ¿Para qué lo puedo aprovechar? Pues Así a primeras Podría intentar subir La velocidad de Sonic Pero no sé Igual 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 No sé si subir El Werehog Es que el Werehog Es lo que Bueno es que el Werehog Me va a subir Por el momento Para la batalla Contra Eggman Pero es que Si no es la fuerza Yo no subiría otra cosa O la vida Yo qué sé Pues la vida misma Es que no Es que así si no No hay otra cosa más Que subir Porque Es la batalla Lo único que nos tocará Después de la siguiente parte Será la batalla Contra Eggman Y poco más Así que no sé Es que ya Todo y Todo y Todo y Debo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!